hola muy buenas tardes estamos aquí presentes los miembros de trading crypto con el objeto de presentar un nuevo formato de análisis buscando principalmente la facilidad en ofrecer nuestros análisis de mercado y la rapidez para todos vosotros que operáis en las criptomonedas así que hemos decidido que vamos a comenzar la emisión de vídeos tanto en youtube en twitter y en nuestra página web y bueno iremos comentando situaciones específicas de mercado viendo distintas criptomonedas y publicando vídeos en función de los eventos importantes que ocurran en el mercado intentaremos también semanalmente aportar un review de lo ocurrido en toda la semana para poco conocer y estar al tanto de lo que se cuece en el mercado de criptomonedas nosotros presentaremos todo nuestro análisis con la plataforma trading view que es la que actualmente utilizamos para todos los análisis y si bien es cierto que nuestra metodología de inversión difiere un poco de lo que se puede ver por otros canales e intentaremos explicar dentro de la medida lo posible para no alargar mucho los vídeos en qué consiste este estudio de la oferta y la demanda bajo la filosofía huaico en términos de estructuras ya que creemos firmemente que el mercado va realizando estructuras que tienen que ser encuadradas en todos distintos distintos plazos temporales y luego una serie de herramientas añadidas que utilizamos pues para conocer quién tiene el control la oferta y la demanda bueno por lo pronto la pantalla que estáis viendo en trading view es mi workspace nuestro workspace donde analizamos todas las criptomonedas y que se divide en tres subpantallas una que es la pantalla de 240 minutos es decir cada vela son 240 minutos una pantalla que intenta ir a un nivel inferior cada vela son 30 minutos y luego una pantalla operativa o de scalping o de ajuste de entrada en 5 minutos bueno como es el primer vídeo y el tema está bastante candente el tema del bitcoin este vídeo podría dar para un seminario de bastantes horas de lo cuando lo ha acontecido en esta criptodivisa nosotros sin entrar a valorar o tener un juicio de valor acerca de cuál es el valor real bitcoin nosotros vamos a este tipo de vídeo vamos a simplemente ajustarnos a los conceptos técnicos de oferta y demanda y que en qué información o qué película nos está contando el mercado bueno sin más sin entretenerme más vamos a analizar la estructura del bitcoin en cuatro horas que creo que es un time frame donde se aprecia un poco lo acontecido desde los máximos de enero y la caída que ocurrió la fuerte caída que ocurrió en febrero y bueno ir adelantando un poco todos los conceptos que utilizamos a la hora de valorar lo que he dicho antes quién tiene el control la oferta la demanda el mercado produjo un evento climático además un poco alimentado por por todas las noticias y el ansia compradora alimentada creemos que por las grandes instituciones pero independientemente de eso el mercado creó una estructura bastante clara de distribución que tuvo un resultado realmente muy potente pero que aislando un poco la volatilidad y el riesgo que conlleva la inversión en criptomonedas ha seguido una nobleza técnica bastante importante vemos que el mercado llega en una primera fase donde entra la oferta y establece empieza a establecer cuál es el punto de control de este rango superior de distribución un evento climático que podríamos definir como buying climax climas comprador en este momento ya tenemos definido una fase de parada y luego a las siguientes fases que ya en sucesivos vídeos iré explicando qué es lo que forma la causa del siguiente movimiento pues en el mercado una vez delimitado el trading range que tengo marcado aquí en rojo el mercado pues se realiza una serie de test con un último test que denominamos UT que es abstract movimiento de despedida un test último de la demanda para comprobar si realmente la demanda está fuerte y observamos que a partir de este último test el mercado empieza a acercarse peligrosamente a la zona del clic conocido como la zona última de control de los compradores y a partir de ahí pues el precio realiza un movimiento en un zig zag en una primera onda bajista una corrección y una segunda bajista para nosotros traders de white coffee de estructuras nos es muy importante pues el tema de las proyecciones y simplemente hemos proyectado el tamaño de este rango y lo hemos proyectado a este nivel justamente ha coincidido justo en el lugar de frenazo que se produjo pues el 6 de febrero muy importante en nuestro análisis tener en cuenta los volúmenes grandes volúmenes indican mucho interés y en este caso al mercado no le gusta ni subir ni bajar con muchísimo volumen evidentemente después del resultado viendo el resultado que ha tenido podemos podemos llegar a la conclusión de que se produjo un volumen de absorción que tuvo una primera reacción que dominamos automatic reaction después de todos estos cortos se produce un evento climático y automáticamente una reacción que principalmente podría ser un cierre de cortos y a partir de ahí se produce un segundo test con muy poca intencionalidad y a partir de ahí la segunda ola de caída que a su vez encuadramos dentro lo que lo llamamos la fase b donde se genera la causa produciendo un rango a su vez acumulativo de grado menor que no llegó a saltar la zona de control sino que cuando llegó a esta zona de control con buena entrada de demanda lo observamos en un indicador que utilizamos mucho que el vv simplemente lo que hace es restar y sumar el volumen a las velas alcistas y bajistas por lo que lo utilizamos para intentar entender o dilucidar si ha entrado intencionalidad o volumen en la propia onda observamos que el mercado llega a zona de mínimos pierde interés de venta lo observamos aquí a su vez si utilizamos un indicador que se llama Waze que lo que hace es sumar la máquina automáticamente suma el volumen de cada onda y observamos por ejemplo aquí que hay una caída de participación de la oferta importante en mínimos y a partir de ahí se produce una rotación inmediata al lado de los compradores en la máquina te calcula la onda exactamente y vemos que en esta onda ya se produce un incremento de participación y además el ovv que es otra manera distinta pero al fin y al cabo ofrece casi siempre los mismos resultados que se ha producido un incremento importante de la demanda que empuja a la zona de control zona de control que viene delimitada por puntos relevantes, un primer punto relevante aquí, un segundo punto relevante aquí, un punto relevante de test una zona en mitad del rango que establece el control de compradores y vendedores al llegar a esta zona de control vemos que a su vez produce una misma distribución que incluso tiene un aspecto muy similar a la de arriba un evento climático con un buying clima, su reacción automática, un secondary test, un evento de abstract que lo que hace es barrer los máximos de esta mini estructura de distribución un LPSI que es el last preliminary supply point y a partir de ahí una caída que ha sido bastante dolorosa que según nuestra metodología y nuestra forma de inversión es muy complicado determinar en qué momento se va a producir la vuelta de mercado o si va a continuar en principio analizando por tema de volumen vemos que todas las ondas de bajada vienen bastante cargadas también observamos que en un momento se cruza un incremento de demanda pero la demanda desaparece y rota inmediatamente a favor de la oferta aquí nos está indicando de que ir a buscar este punto que consideramos el Main Creek que si de ser cruzado algún momento pues llevaría el precio a buscar máximos históricos pero al momento el precio no pudo ni superar la zona de control y hemos estado intentando monitorizar en qué momento el mercado empezaba a agotarse la oferta o dando síntomas de debilidad y aprovechamos este primer vídeo para dar nuestra visión de que ha ocurrido un evento importante el mercado ha conseguido consolidar zonas como podéis ver ahora vamos a pasar al chart de 30 minutos lo que vamos a intentar es analizar esta zona de aquí vamos a analizarla en un time frame más pequeño pasamos al chart de 30 minutos intentamos buscar eventos de parada eventos que supongan una parada de la tendencia previa que es bajista no olvidemos que venimos de ese mini rango de distribución que ha tenido todo este resultado sin duda ha sido una caída dolorosa con poca intencionalidad de vuelta incluso ya no sólo observando la estructura sino observando los volúmenes que entraban realmente pues este movimiento ha tenido esta entrada de volumen y luego el siguiente movimiento que incluso superando los máximos de esta mini estructura no es capaz de superar en términos de volumen la anterior esto está denotando que hay una divergencia de intencionalidad con respecto al volumen importante y vemos que a su vez la siguiente onda de bajada ha venido con una intencionalidad tremenda osea que buscarle vuelta al mercado un segundo perdón un segundo perdón vaya la verdad buscarle vuelta ha estado complicado sin embargo creemos que el mercado sigue patrones repetitivos y que las estructuras de wildcob funcionan en todos los time frames en cualquier activo que cotiza en el mercado observamos que pese a que las ondas iban muy cargadas de volumen hemos observado una caída importante de la oferta la oferta ha empezado a agotarse si bien es cierto que la demanda no ha aparecido la intencionalidad de la oferta ha disminuido cuando queremos rotar un mercado lo primero que tiene que ocurrir generalmente es que la oferta se agote y que luego rote o que haya una absorción o que se agote la oferta y que luego rote a mano de los compradores primero una primera fase fase de parada una fase B donde se establece la causa donde se intercambian los cromos donde el mercado piensa que va a dilatar aún más y el institucional empieza a comprar sutilmente y luego tenemos una última fase donde se produce un spring que el spring logra barrer todos los mínimos anteriores y a partir de ahí como hemos dicho en anterioridad queríamos aprovechar esta ocasión para hacer este vídeo porque hemos notado la primera señal de fortaleza importante en meses de hecho bueno observamos toda la caída una caída es que no han tenido un contenido estructural importante sin embargo ya hemos conseguido el mercado ha conseguido hacer una estructura de parada y de cierta reacumulación tenemos un spring que rompe los mínimos y a su vez es capaz de llegar casi a la parte de arriba del rango y luego un test de este spring que se queda en zonas nada inferior o sea que te está indicando de que el mercado empieza a rotar a favor de los compradores los compradores son capaces de defender los movimientos previos que es lo que ha pasado con anterioridad en este activo que se producían impulsos pero los compradores no eran capaces de defender estos impulsos por falta de intencionalidad del mercado es importante que haya hecho este spring que haya recuperado ha hecho un segundo test y ahora está en fase crítica en la fase donde tiene que romper el cric que en español o en castellano podemos decir que es el último punto relevante donde la oferta siga activa donde existe oferta flotante y donde van a salir a reaccionar una rotura de este cric implicaría que el mercado iría a buscar la siguiente zona de volumen como podéis ver también tenemos los volume profile trabajamos con los volúmenes no solo en horizontal perdón en vertical sino también tenemos los volúmenes en horizontal una primera zona de volumen que queda perfectamente delimitada y una segunda zona de volumen aquí arriba si es capaz el mercado de romper el cric con buena entrada de demanda con ondas cargadas de volumen con el OVV sin producirse divergencias sino mostrando clara intencionalidad el mercado será capaz de ir a buscar con toda seguridad este nivel entonces el mercado irá adquiriendo o alcanzando niveles en modo escalera irá subiendo, corrigiendo, subiendo, corrigiendo y si es capaz de saltar de esta zona de valor a la siguiente zona de valor será un gran éxito que implicaría en el gráfico de 4 horas en este caso vamos a ponerlo un poco más en detalle el salto del cric indicado en 30 minutos indicaría que el precio por lo menos intentaría frenar toda esta caída valorar que sea capaz de superar la zona de control pues todavía es pronto pero si queremos y aprovecharemos para comentar estas cosas en los vídeos e incluso propondremos algunas cosas que hemos hecho nosotros pronto para ponerse largo en el bitcoin y buscar máximo histórico por supuesto no recordemos que estamos completamente en el abismo con noticias negativas con noticias regulatorias el mercado está muy candente pero hemos de decir que tenemos la primera muestra positiva de entrar al mando como no quiero alargar mucho más en este vídeo si os voy a comentar un poco la situación de la siguiente criptomoneda que está muy caliente en el mercado y que tiene mucho desarrollo por detrás tanto con los tokens y que mucha gente cree que en un futuro superará el bitcoin por la propia tecnología de los smart contracts y todo lo que tiene vinculado por detrás desgraciadamente o afortunadamente casi todas las criptomonedas presentan la misma estructura la caída que se produce desde máximos de enero en el caso del ethereum es un poco más complicada de dilucidar un evento climático una reacción un test una sacudida de dicho test una llegada a la zona una rotura bastante más complicada bastante más violenta sin embargo pese a que a su vez presenta una caída más prolongada sí que ha mostrado una señal de fortaleza muy superior a la de bitcoin pero muchísimo más vemos que el mercado dilata, dilata, dilata la caída pero llega un momento en que la oferta se agota un segundito tenemos una zona de parada volúmenes climáticos le podemos decir que esta es la primera zona de parada una dilatación en fase B el mercado dilata, dilata, dilata sin embargo observamos que el mercado en determinadas zonas ya empieza a perder el control la oferta con las ondas de Waze y repetimos que lo que hace es sumar el volumen de toda la onda y se produce una rotación clara y evidente y muy gráfica a favor de los compradores nosotros creemos firmemente que el mercado se mueve en impulsos mínimo en dos impulsos un impulso retracción y siguiente impulso el Ethereum realmente la estructura que tiene este primer impulso que no nos olvidemos que muchas veces tenemos memoria muy cortoplacista en los mercados supone un acto de fortaleza a valorar y a tener en cuenta ha sido capaz de de incluso esta fase B muy dilatada en forma de sierra muy muy en forma de escalera que dilata el mínimo con volumen relevante observamos que subes en todos los mínimos hay clímax 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 que te sugiere el mercado se mete el tortazo pero acumulan acumulan frena y acumulan acumulan y observamos que en todos estos mínimos empieza a haber absorción esta onda vuelvo a repetir esta onda de subida como podéis ver en la VV presenta una demanda brutal en las ondas demanda brutal y después de una primera pata ha venido su corrección y esperamos que en un momento viendo los volúmenes climáticos que se están produciendo aquí se produzca la segunda parte hacia arriba que adelantará el Bitcoin y que llegará a la zona al click zona al click que viene delimitada por estos niveles en 30 minutos como podéis ver la estructura de acumulación es idéntica a la del Bitcoin tenemos una llegada un clímax que viene marcado volumen la reacción automática el secondary test del clímax un spring con muchísimo volumen hasta aquí un secondary test del spring una muestra de fortaleza que es capaz de llevar el precio por encima de esta zona de control que viene marcada por la zona del setting climax un test de dicho spring y el mercado parece que comienza su andadura hasta esta zona tiene que entrar demanda hemos visto que este pico de volumen es absorción cierta entrada de demanda si bien es que el UV flaquea un pelín todavía un segundito que voy a moverlo hacia arriba si se deja la entrada de demanda es importante en esta primera onda igual que por lo que hablábamos anteriormente de los movimientos en dos patas aquí tenemos aquí tenemos voy a ponerlo para no liarnos voy a ponerlo en color verde para que gráficamente se nos quede grabado en la mente creemos que por personalidad de mercado se ha producido se ha producido una primera pata su corrección con lavada de esta mini estructura que ha producido este tramo bajista creemos así apostamos muy a corto plazo que el mercado va a ser capaz de llegar a esta zona del cric y luego ya a partir de aquí veremos como he dicho en el caso del bitcoin si es capaz de superar esta zona de rechazo zona del cric el mercado tirará estos niveles lo mismo zona de volumen atravesará esta zona low volume node esta zona de bajo volumen irá a buscar el siguiente punto de volumen que es este que coincide más o menos con las proyecciones con las proyecciones que utilizamos en nuestra metodología así que bueno después de semanas y semanas de caída y de dolor y de desesperación malas noticias es importante que el mercado haya mostrado un día una muestra de fortaleza que ha sido testeada a lo largo del día de hoy osea que tenemos tres días donde el mercado esta consolidando niveles y esto es bastante importante después de un mercado que ha sido bearish durante meses osea sin bueno sin ninguna iremos comentando criptomonedas que éramos interesantes en un siguiente vídeo comentaremos la situación en IOTA que en IOTA es actualmente la que nos parece más interesante y os animo a comentar preguntarnos dudas tanto de operativa como de criptomonedas que vemos interesantes y se trata de que el canal sea activo y que podéis participar y que metamos un poco la cultura de inversión en criptomonedas y un poco promocionando la inversión responsable y seria los mercados criptomonedas no son un casino los mercados criptomonedas no difieren de cualquier otro mercado financiero nosotros operamos diariamente otros activos clásicos en futuros el SP el DAX si vemos un gran universo nuevo que nos ha llegado de criptomonedas con cerca de casi 1500 criptomonedas pero todos los mercados financieros que cotizan funcionan bajo la misma premisa oferta y demanda mientras haya oferta y demanda y se rija únicamente exclusivamente por eso nuestros análisis y la forma de invertir va a ser exactamente igual que cualquier otro activo o sea que nos animo a tener un plan de trading y hacer las cosas con profesionalidad y analizar los activos seriamente porque la volatilidad incluida en estos activos es extrema o sea que precaución y seriedad por favor y sin nada más aprovechar la ocasión para saludaros y esperamos que este vídeo sea de vuestro agrado buenas noches buenas noches nos vemos en próximos vídeos buenas noches nos vemos